Estamos cerrando ya nuestra participación aquí en el Congreso Internacional de Deporte Municipal. Vamos a platicar con el doctor Rodrigo Merlo. Él está aquí en León, es el director del Centro de Estudios Superiores de Educación Especializada, lo que viene a ser la Normal Superior de Educación Física en León, Guanajuato. Muchas gracias, Rodrigo, por darnos estos minutos para platicar. Omar, pues entramos en materia, ¿no? Así es, Rodrigo, pues te toca en este Congreso, eres argentino, pero estás aquí en casa, ¿no? No sé cuánto tiempo tengas ya aquí en León. Sí, bueno, en León estoy de diciembre de 2014, pero en México estoy del 2010. Ah, entonces ya tienes, ya eres mexicano, ¿no? Sí, me gusta mucho México, la verdad que le tengo mucho amor al país. Rodrigo, platícanos acerca de tu participación aquí en el Congreso, de tu parte desde este lado de la educación física. Lo hemos platicado ahorita con algunos invitados, el hecho de que, pues muchas veces tienes terror, ¿no? De que desde la educación física se intenta meter al deportista ya en la competencia como tal, cuando realmente es una etapa de desarrollo. Sí, la educación física creo que es para toda la vida, ¿no? Es la educación a través del físico y dentro de la educación física hay diferentes ramas, desde mi punto de vista, que uno es el desarrollo deportivo, ¿sí? La rehabilitación y demás. La educación a través del físico y con el físico nos lleva a andar, a estar mejor en la vida con nuestro propio cuerpo. Pero incluso el carácter, Rodrigo, ¿no? También se forma mucho en el deporte. Sí, sí, el carácter es fundamental. Perdón, hay una frase, ¿no? No recuerdo quién la dice, pero que dice, el deporte no construye el carácter, no lo revela. Sí, el tema del deporte te lleva a desarrollar la seguridad, ¿sí? Una persona exitosa en el ámbito deportivo es una persona segura en la vida y que tiene confianza en sí mismo y que encara la vida creyendo en sus proyectos. Pero, ¿cómo estamos en México en materia de educación física? O sea, es una disciplina que existe desde hace mucho tiempo. Digo, nosotros cuando éramos niños estuvimos maestros de educación física. Pero, ¿ha evolucionado esto a la par que la ciencia deportiva en el resto del mundo o permanecemos todavía en modelos antiguos? Tú que vienes de fuera, ¿cómo nos ves? Sí, tienen un concepto que le dicen cultura física que viene de Rusia y pasó a Cuba y de ahí pasó a México y luego fue erradicado de estos otros países, pero en México quedó. Tienen también una especie de división que creo que en un principio fue administrativa y económica donde dividieron la educación física en educación física escolar y en educación física deportiva y quedaron divorciados cuando en otros países en realidad para ser entrenador primero tenés que ser pedagogo, entonces tenés que ser profesor de educación física y luego hacés una especialidad en entrenamiento. Entonces, este divorcio que tienen es bastante característico en su país y genera beneficios, pero también genera algunos perjuicios. A ver, enumérame algunos de estos beneficios y perjuicios. Bueno, los beneficios es el grado de especialidad que pueden tener los entrenadores a partir de la formación como se da en la ENED, en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, donde trabajo en la maestría y también tienen la licenciatura en entrenamiento deportivo, que te da un perfil muy orientado a la especialidad. Pero al mismo tiempo el perjuicio creo que tiene que ver con el diseño curricular de hoy por hoy que tienen la educación física, en los licenciados de educación física, carece de grandes bases biológicas para comprender el metabolismo y el funcionamiento del organismo en los niños y poder revertir esta situación de obesidad y sobrepeso que se tiene. O sea, podríamos estar teniendo resultados contraproducentes por este modelo en materia de formación del deporte, digo, formación en el deporte, para una vida ligada al deporte. Sí, sí, de hecho creo que ese es un punto en que se puede trabajar. En Argentina, por ejemplo, en la ciudad donde trabajaba, que era Rawson, en la Patagonia, nosotros teníamos escuelas deportivas que son municipales, gratuitas para todos los niños. Pero al mismo tiempo, en el momento que estaba en la Argentina, se apoyaba con un proyecto de desarrollo pedagógico. Entonces antes de hacer tu actividad deportiva, tenías los apoyos escolares de maestros, trabajadores sociales de las normales, que hacían su trabajo social y apoyaban las materias matemáticas, lengua o lo que fuere. Entonces, por ejemplo, para poder hacer la actividad deportiva, tenías que tener la asistencia a este apoyo escolar en las materias que te estaban yendo mal en las escuelas. Y entonces de esa forma se trabajaba mancomunadamente el deporte y la educación y realmente el padre mandaba a su hijo a la actividad deportiva porque para poder participar en ella tenía que ir a apoyo escolar y le iba mejor en la escuela por este motivo. Entonces, eso me parece mejor. Sí, te grabo mejor todo. Aquí en León, justamente, ¿tú cómo ves esa situación? Con el poco, a lo mejor no tanto tiempo que tienes trabajando aquí, pero ¿cómo ves en León esa parte que comentas? Ese divorcio entre la parte física, la educación física como tal, y la parte deportiva. Sí, es muy notorio. Creo que tienen que centrarse a dialogar. Creo que hay que relaborar el diseño curricular de educación física y que tenemos que hermanarnos entre las instituciones deportivas y las educaciones pedagógicas. Porque la educación física es todo. Entonces, deberíamos hablar del mismo idioma y tratar de desarrollar armónicamente al sujeto. Ni completamente en el deporte, ni completamente en una especie de pedagogía sin movimiento que es lo que hoy es la educación física. ¿Incluyendo, por ejemplo, temas como nutrición? Sí, justamente la nutrición es un punto que está cambiando muchísimo actualmente. Sobre las normas de nutrición que se están dando con altos porcentajes de carbohidratos y bajos de proteína, hoy por hoy la ciencia dice que es al revés. Entonces, estamos teniendo grandes problemas de obesidad porque no vamos a la vanguardia de las meta-análisis científicos que se están haciendo sobre el área de nutrición. Estamos dando sugerencias erróneas y eso lo están haciendo los profesionales, inclusive. Pero parece que lo sabemos, está en el discurso, a donde no baja es a la realidad cotidiana en el maestro que está frente a grupo, ¿no? Lo que ocurre es que inclusive el discurso está errado. El discurso se dice que es un 60-70% de carbohidratos y un 20% de proteína o 15. Y en realidad deberían subir la cantidad de proteínas y bajar la cantidad de carbohidratos. Porque los nuevos y ya no tan nuevos descubrimientos sobre nutrición hablan de esa tendencia que llevaría a combatir la obesidad y el sobrepeso. Y estas políticas nutricionales, estos discursos que están en el inconsciente colectivo de comer mucho carbohidrato, comer muchas frutas y verduras, en realidad no están así. Hay un movimiento también en la actualidad que se ha acrecentado a nivel mundial con el movimiento fitness, ¿no? En este caso, ¿es correcto la cantidad de proteínas que se consume y la baja cantidad de carbohidratos o es el otro extremo? Bueno, en realidad erradicarlas, los carbohidratos serían dietas cetogénicas que no son para todos ni tampoco se hacen de una forma tan radical. Pero dietas altas en proteínas y bajas en carbohidratos sería algo muy adecuado según las últimas tendencias nutricionales que se ven. Y en cuanto a fitness, bueno, las actividades deben ajustarse a la posibilidad del sujeto. ¿Pero estamos formando a nuestros maestros de educación física en estas tendencias? En este momento, ¿los planes educativos? No, no, realmente los planes educativos van hacia otra corriente, una corriente europea, más que nada española, donde se trata, no sé, es un sujeto muy quieto y la educación física está al servicio de las otras materias en donde se les pide a la educación física enseñar matemática y lengua, entonces pierden compromiso motri los niños, pero no vemos que matemática y lengua enseñen educación física. Entonces creo que es una relación desequilibrada y que los niños deberían hacer actividad física diario y la educación física debería tener de lunes a viernes incidencia en la escuela. Claro. Omar, algo más. Sí, bueno, pues nada más para terminar agradecerte el que hayas estado con nosotros y, bueno, también vas a participar del congreso. Sí, voy a hablar sobre la máscara de altura, esa máscara que todos ven los atletas entrenando con eso, que dicen que simula el entrenamiento de altura y, bueno, voy a desmentir desde la fisiología del ejercicio porque esto no es así. No, sirve para eso. No. Va a ser interesante tu participación. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Doctor Rodrigo Merlo, director de este Centro de Estudios Superiores de Educación Especializada en León, Guanajuato, que viene a ser, para quienes oigan el nombre así muy novedoso, la Escuela de Educación Física aquí en León, en la Normal Superior de León. Muchísimas gracias. Omar, creo que con esto vamos a concluir las entrevistas aquí. Pues una actividad bastante intensa aquí en el congreso. Todavía, insistimos, se prolonga hasta este sábado la actividad para que, bueno, pues algunos interesados o si no también, bueno, como ya lo comentaba el doctor Rivera, todos estos congresos van a estar en línea, se van a subir a través de podcast para que, bueno, también puedan consumir esta información y, pues, se puedan adquirirla también. Las mesas y la información que aquí se produjo, o sea, quienes estén interesados en este tema, en la educación del deporte. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana en punto de las 13 horas en la revista informativa de la UNA. Muchas gracias.